El pueblo exige su atención para solucionar los principales problemas del país. Ellos no escuchan, los ignoran y se burlan de su pobreza. Gritos, lágrimas, sudor y desesperación son expresiones de rabia que el pueblo manifiesta a los políticos mexicanos. Basta de pobreza, basta de abusos, basta de corrupciones, reclaman. Entonces no se vale que a nuestros presidentes se estén peleando por quien tiene más y la gente se esté muriendo de hambre. Segundo acto. En tres criptas descansa la Constitución, la ley agraria, Pemex y la reforma laboral. Un pueblo lastimado y dolido por los abusos de políticos, llora sobre las tumbas. Afirma que el destino de México es manejado por quienes no saben conducir el propio. Las vidas de millones de mexicanos dependen de sus decisiones. Es una forma poética de decirle a la gente que despierte, que diga ya basta de lo que no está haciendo nuestro país. Inconscientemente estamos muertos en vida, porque nos están acabando, nos están acorralando. Tercer acto. Otro personaje en el templete pide que no lo distraigan. Cortejar a una dama es su prioridad. La abraza, la besa, la acaricia y endulza su oído con palabras. Su propósito es lograr el amor de la morena y que lo haga su candidato para las siguientes elecciones. Mientras tanto, igual que los otros políticos en este performance, tampoco le hace caso al pueblo. Para que la gente despierta hay que provocarla para que empiece a sentir. Todo esto es parte de un performance presentado este martes en la plancha de la Plaza de los Mártires, frente a la Cámara de Diputados Local. Este fue el escenario donde el colectivo Fosa Común, integrado por 10 jóvenes artistas que han pisado importantes escenarios como el Festival Cervantino, se manifestó contra el sistema político del país y la posible aprobación de la reforma laboral que actualmente se analiza en el Senado. Nosotros tomamos las calles, como en Europa se hace, tomamos las calles, le decimos a la gente que no se deje. Tomamos el metro, vamos haciendo un performance dentro del metro sin pedir permiso. Vicente Maya en la Cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.